Al principio un poco porque fue mi primer partido pero ya conforme transcurrió el juego me fui sintiendo mejor y con la confianza que me llevan mis compañeros. Siempre críticas va a haber pero te digo va empezando este proceso y bueno hay que darle un poquito de tiempo para que vayan mejorando las cosas.